¿Y es seguro? ¿No nos disparará a nosotros? Eh, al 99% Si le doy aquí dispara, ¿no? Claro ¿Pero qué hace? Cuidado, eh Cuidado Oye, que se está cargado, tú ¿Pero sabes manejar eso? No Ya, 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 ya ¿Puedo apuntar a otro lado? ¡Funciona! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¿Sabes modificar el dron de la corporación? Claro Tienes que reconocer que eso suena muy sospechoso Yo voy a coger la pistola, por si acaso Ya empezamos ¿Qué hace esta aquí? ¿Os conoce? Nos está ayudando, es la que le ha puesto la pistola al dron No, 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 no Deja la pistola Quieta, agárrala Quieta, quieta Miriam, Miriam Ya Esto está Estamos haciendo la nueva galería de tiros para practicar puntería La chica está nueva, Andrea, parece defiar Ha ido la otra chica a ayudar a Darden con las cosas del laboratorio Así que vamos a encargarnos nosotros de la zona de las armas Pero vamos Vamos con cuidado, por si acaso Que nunca se sabe ¿Cómo va la cosa? Ya está colocado Nos podemos hacer un chabolo de puta madre, tío Ya está todo apilado, así que... Ha costado, eh, ha costado ¿Te gusta nuestra base? Sí, la verdad que esta base lo tenéis bien montado, sí Nada más ¿Has visto que está todo bien protegido alrededor? Sí, sí, sí Pues vaya Tenemos visión del camino Y la visión de la jaula de la zombie ¿Y dónde tenéis al zombie? No sé Se lo ha llevado a Darden antes para hacerle unas pruebas ¿No está pa' ahí caída? No, no, porque lo he visto yo como lo sacaba Estará en el laboratorio ¿Qué en el laboratorio no lo he visto? Igual se lo ha llevado a darle un paseo para que haga sus cosas por ahí A ver si se va a ver escapado No jodas Es que nos costó a la hostia cogerla Yo no lo he visto Llámale por walkie Yo me quedo más tranquila si lo ves a ir por walkie Es que el otro día el zombie este Nos costó a la hostia cogerlo Ya, no suelen dejarse, no les gusta Y aparte a este le quitó una palmera de comer ¿Una palmera de comer? Sí, se cabreó, le pegó Entonces está como muy cabreado Madre, yo también lo estaría ¡Durden! Ey, ¿y esta? Voy a acercarme ahí a ver si tiene cobertura Vale ¿Y esta? ¿Qué tienes aquí? El dron en el que te vimos el otro día Pues a ver Es un dron de la corporación ¡Oh! Pero no pertenecemos a la corporación No tenemos nada que ver Tú tampoco, ¿no? No, yo os he dicho ya que no Que ya sabes cómo son estas cosas Pues el científico Darden, ya lo conocerás ¡Durden! Ajá Tiene como un rifle atrapa drones Entonces pone una antena Para atraer a los drones de la corporación Le apunta con el rifle Y puede controlar el dron ¡Oh! Entonces tiene bastantes mandos No me responde Me estoy diciendo el dron Tiene bastantes mandos Entonces ha configurado este mando Con este dron Y así lo podemos volar Y aparte tiene cámara Conectada a los satélites Entonces podemos ver a través de una pantalla Intente poner una pistola Pero no la levanta Pero ¿y cómo que no la levanta? ¿Qué le pasa? No sé, yo he visto que la corporación Tiene drones con armas Entonces suben el dron Y disparan con el mismo dron ¿Y quieres hacer lo mismo? Claro, dice lo mismo Y el dron hace así Pero ¿has probado aumentándole la potencia? ¿Eso se puede hacer? Claro ¿Cómo? Déjame un destornillador, anda Ahí por ahí, cacharros ¿Sabes modificar el dron de la corporación? Claro Tienes que reconocer que eso suena muy sospechoso Bueno, ¿y vosotros tenéis un dron de la corporación? Debería coger la pistola, por si acaso Ya empezamos Lleva media hora con la pistola La podía haber cogido todo Necesito la pistola para incorporarla al dron Me la vas a tener que dejar Desconfiado, madre Si ya nos podía haber disparado Pues me dejáis un momentito Y te lo consigo enseguida Vale, pero no lo rompas Que nos ha costado O sea, ¿sabes manejarlo y todo? Claro Yo solo he conseguido volarlo Voy a decirle a Octavio lo del campo de tiro Eso lo tienes para la casa, ¿no? Sí, para quitar un par de cosas de la casa Unas cuantas tablones Yo he pensado, como tenemos todo esto aquí Y esto es madera inservible Que está todo mojada Podemos ponerla al fondo Por los laterales Y hacer aquí un campo de tiro Para entrenar, ¿vale? Sobre todo porque esta es una zona cerrada Por lo tanto, las balas no se van a ir a ningún lado Y con esto, al ponerlo así Las maderas absorben el sonido Y así evita que alguna bala perdida No se vaya a tomar por culo Me parece bien Hacemos aquí una barrera Y disparamos aquí a un maniquí Y así practicamos tiro Que yo tengo que practicar puntería Pues me pongo manos a la hora, si quieres Vale Tenemos más maderas abajo, ¿no? Sí, hay más Creo que viene para acá Lo tenemos Mira Con este botón de aquí Dispara Lo he configurado para que No sea tan difícil manejarlo Pero el problema es que el dron no levantaba la pistola No, no, ya la levanto ¿Cómo? Pues colocándolo Bueno, hice un poco de ingeniería Qué guay, eras ingeniería antes Sí, se podría decir que sí ¿Se puede probar ahora? Claro Ah, lo probamos Vale ¿Y es seguro? ¿No nos disparará a nosotros? Al 99% Entonces, ¿cómo se vuela? O sea, yo el otro día intenté levantarlo cogiendo lo de la mano Pero al cogerlo de la mano es como que se lleva para los lados Claro, ¿no? Es que eso tienes que levantarlo en una zona vertical Claro Y con la pistola de abajo no se puede Sí, no Buscamos alguna madera o alguna cosa Ya está, todo bien sujeto Y cargado el arma Hay que volarlo Hay que buscar algo para que quede vertical Tengo la herramienta adecuada Perfecto Qué guay ¿Y a qué votan? Este de aquí Vale, y con eso ya Ya puedes disparar Pero ten cuidado No, sí, sí Lo pruebas tú Sí, yo creo que mejor lo pruebo yo Lo pruebo yo, yo voy diciendo Mientras no caiga en manos de él Que es un loco de las pistolas Todo bien Hombre, le gustan las pistolas Pero tiene cuidado Tú piensas que hemos vivido mucho Bueno Bueno, eso de cuidado Que tengo que recordar cómo nos conocimos Contigo entrando a robar a nuestra base Tú sé Fue defensa propia Y no te disparo Pues sí Tengo el arma Qué guay ¿Cómo le has subido la potencia? ¿Le has puesto una batería o algo? Había que abrirlo y conectar una cosilla Túmbalo ¿Así mismo? Sí Oh, mira qué bien Joder Igual aquí va a costar un poco que levantes Hay mucho viento todavía Lo muevemos un poco, si queréis Puede volar bien con el viento, ¿no? Sí, puede volar bien ¿Lo vuelas tú? Vale Lo enciendo, ¿no? Sí, enciéndelo y ya lo levanto Ten cuidado Que no te pongas en el ángulo de tiro Esto no va A ver Ah, qué frío No has cambiado nada, ¿no? No, no, no Está todo igual Eh A ver, subir, sube Genial Va como la seda Ahora lo malo es que se va Ey, pero cuidado, eh Cuidado Oye, que esto está cargado, tú Vale Si lo veo aquí, dispara, ¿no? Claro ¿Pero qué hace? Vale, funciona, funciona Claro que funciona Vale, pues más o menos lo tenemos Perfecto Bueno, pero ¿sabes manejar eso? No Ya, ya decía yo Es mi segundo día Funciona Pero levanta eso Epa Aterrizaje forzoso Bueno, bastante mejor de lo que pensaba Es que se va para todos lados, tío Cuarto estrella, ¿no? Eh, sí No A ver, que justo ha soplado el viento A ver Ahí No No A la mierda ¿No ha funcionado? ¿Eh? Nada, que el invento de la chica está no ha funcionado ¿Qué chica? ¿Qué tal, Miriam? Eh, bueno, muerta Ha sido un frío Le hemos puesto una pistola, pero no funciona Eh, pues... Bueno, va a funcionar un poco, pero luego se ha roto ¿Pero qué habéis hecho? Pues le hemos puesto una pistola al dron Ay, por Dios Pero bueno, hay que mejorarlo, necesitamos otro dron ¿Pero tú sabes el gasto que tenemos ya? Pero que se lo decimos a Darden que no creo que le importe Andrea Que no creo que le importe, que Darden sabe de todo ¿Pero tenemos otra persona en la base? ¿Qué tal con el dron, chico? Eh, tengo un problema ¿Qué? ¿Perdonas? ¿Qué pasa? Que se ha roto No funciona tu invento Eh, ¿qué hace esta aquí? ¿Qué hace esto? ¿Os conoceis? ¿Me estás vacilando? Pero espera, ¿es de la corporación? No Ah, vale Es peor que la corporación ¿Peor por qué? No hay nada peor que la corporación ¿Qué hace esta aquí? O sea, me lo podéis preguntar al menos ¿Desde cuándo os conocéis? ¿Te hace más tiempo que tú o no? No sé ¿De qué os conocéis? No, 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 ¿qué hace aquí? No, ¿qué hace aquí? Nos está ayudando Es la que le ha puesto la pistola al ladrón ¿Dónde coño tienes la pistola? No, 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 deja la pistola Espera, escapa ¿Asesina de conejo? Eh, quieta, agárrala No, no, cuidado Pero bueno, ¿dónde está mi cuchillo? Tranquila, se me rompió la caña el otro día No puedo hacer nada con ella No, no, con las manos de... Quieta, quieta Miriam, 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 ya Sí hay que sacarla En distancia de seguridad ¿Qué ha pasado? Se comió mi... Se comió mi conejo No haberte comido mi mascota, chica Miriam ¿En qué mundo cabe? ¿Te comiste su mascota? Buena, buena Miriam, Miriam Ya está, ya está, ya está Octavio Miriam Para Te reviento